Jornada de caídas en las bolsas europeas que a estas horas se dejan un 0,6% de media. En el caso del IBEX 35 caídas del 0,5% se aleja de los 11.000 puntos y cotiza cada vez más cerca del primer soporte inmediato que tiene en los 10.800 puntos. Por debajo de los 10.800 puntos el soporte más importante que tiene el IBEX 35 está en esos 10.340 puntos. Es ese hueco que se dejó tras las últimas palabras de Mario Draghi y es el soporte más importante para el IBEX 35. En cuanto a Italia y Portugal las dos bolsas del sur de Europa hay que destacar que sus caídas son superiores a las del resto de las plazas europeas con recortes del 0,9% de media. Más cosas destacadas pues sin ninguna duda los recortes en Banco Popular que continúa desplomándose. Cayó la semana pasada nada menos que un 38%. Esta mañana ha abierto con subidas del 4% pero inmediatamente se ha dado la vuelta. Ha llegado a caer un 18% y a estas horas cede un 13%. Cotiza en niveles de 0,35 euros. Precios muy alejados de esos 1,20 euros que se llegaron a barajar como precio para una posible OPA sobre la entidad. Incluso de los 0,7 euros que también se llegaron a barajar. Ahora mismo la situación del banco es muy complicada. La directiva del Banco Popular se reúne mañana con el Banco Central Europeo. Van a pedir al organismo europeo más tiempo y más apoyo y van a transmitir la idea de que Popular sigue siendo una entidad solvente. Y precisamente el Banco Central Europeo es protagonista esta semana. El jueves 8 es protagonista junto a Reino Unido. Ese mismo día se celebran los comicios en Reino Unido y la reunión de tipos del Banco Central Europeo. Respecto al Banco Central Europeo se prevé que Mario Draghi continúe defendiendo los estímulos pero también se espera un giro sutil en el lenguaje del Banco Central Europeo y de Draghi hacia una normalización en la política monetaria del organismo. Y respecto a Reino Unido se espera que gane Theresa May pero muy lejos de la mayoría que quería conseguir para poder negociar con el apoyo suficiente el Brexit por el ascenso que se prevé del Partido Laborista. Habrá que ver cómo afecta todo esto a los mercados. Unos mercados que siguen apostando por los movimientos moderados. En un día en el que recuerden es festivo en Alemania por Pentecostés pero como les decimos que siguen apostando por los movimientos moderados. Hacen falta catalizadores y probablemente llegarán este jueves. Es una última alusión al petróleo que cae ahora un 0,2%. Subía esta mañana alrededor de un 0,8% después de la crisis diplomática que se ha abierto entre Arabia Saudí, Egipto, Bahrein y los Emiratos Árabes con Qatar. Vamos a ver qué ocurre relacionado con esta crisis diplomática a lo largo de estos próximos días porque ya saben, las noticias afectan y mucho a lo que haga el petróleo. Gracias. 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 Gracias.